Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo Six Nights at Pinkies y es un juego basado en My Little Pony con mecánicas de FNAF. Quiero comentar en los comentarios si ustedes seguían esta serie, creo que es una serie de My Little Pony, yo no estoy seguro de qué es, yo no lo vi en mi infancia, pero sí sé lo que es por los ponis, los unicornios de colores y todo eso y es que hay un fandom increíble, sobre todo en 4chan y en foros así, creo que le hicieron un apartado para ellos solo porque no paraban de subir dibujos, cosas fan-made, fanfics y un montón de historias, también cosas raras, así que vamos a empezar. No sé por qué a la gente le encanta, bueno creo que sí sé por qué, porque a mí me gusta también, pero le encanta ver a los personajes de las series animadas de su infancia convertidos en monstruos terroríficos, ya he visto Bob Esponja o Slender Ponja como se llamaba en el juego, Mario.exe, no sé, un montón de personajes de terror hechos los furbis del otro día, personajes de dibujos o cosas que son adorables hechas monstruos, ¿no? y es lo que les gusta últimamente, así que creo que a este juego les puede gustar, se llama Seis Noches en Pinkies, dice presiona Control para cargar el caballo azul en la cámara 3, aquí tenemos a los personajes de My Little Pony, cámara 3, vale, ok, tenemos una cámara tipo Puppet, dice mira a la izquierda y a la derecha porque puede que haya alguien ahí, ¿vale? dice si ves a alguien apaga las luces de la habitación y espera que se vayan, sabrás cuándo vale, sabrás cuándo tienes que dejar de, oh, hijo de puta, la especie de Puppet, unicornio raro este, estaba a punto de levantarse, creo que falta uno, vale, falta uno, hay dos juegos de Five Nights at Pinkies, señores, si les gusta, bueno, se llama Six Nights at Pinkies, también existe el Five Nights at Pinkies que ya subí, les dejaré en la descripción el enlace para que puedan ver el vídeo, es viejísimo, ¿vale? es un vídeo que subiese bastante tiempo, pero quizás quieran verlo todavía, es un mod de Garry's Mod multijugador que jugué con un amigo, así que si quieren verlo, les dejaré en la descripción, y si les interesa tanto Pinkies, que sería una especie de hamburguesería, de My Little Pony, les subiré el segundo juego, que por cierto, tengo una duda razonable, coño es esto, tengo una duda razonable porque ya he jugado al Six Nights at Pinkies 2, y es como este, pero en vez de haber cámaras, fíjense quién está aquí tío, ya hay un tío ahí, pronto va a haber a alguien ahí, un puppet, 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 vale, vamos bien, porque en el segundo juego, los unicornios, en vez de ser unicornios, son personas, o sea, son chicas, unas chicas así, con cara de caballo, es una cosa un poco rara, ya se los enseñaré, si este vídeo tiene bastantes visitas, les traeré el Six Nights at Pinkies 2, porque creo que puede gustar en el canal, atentos porque esta, no sé cómo se llaman, ni nada, sé que la otra vez que jugué a estos juegos, como tipo My Little Pony, espera, estoy confundido, se supone que debería haber estado aquí, ¿no? Vale, aquí está, creo que se pone aquí, a dar miedo tío, está bien hecho, está bien hecho el fanmate, no está nada mal hecho, de hecho, el Six Nights at Pinkies 2, que ya lo traeré al canal si le gusta, tiene parcial free RAM, es como el Five Nights at Freddy's 4, que podemos movernos por la casa, o como el Sophie's Curse, oh, un puto caballo azul, me acaba de asustar tío, vale, se fue, oh, es que hay un puto caballo amarillo aquí, tío, este juego está súper gracioso, son las 4, oh, creo que está aquí, no, se fue, vale, ahora, ¿dónde coño estás? tío, deja de atormentarme, a ver si consigo pasar la noche 1, son las 5, o sea, creo que duran como menos de 5 minutos la partida, quizá en el vídeo de hoy pueda pasarme incluso la noche 2, oh, está aquí, oh, su puta, qué bueno tío, se va, se va, se va, se va, me gusta más este que el 2, ahora sí, el 2 está curioso, está además muy bien hecho, se ve, los gráficos están genial y todo eso, pero, no sé, me gusta ver estos caballos con dientes, tío, una especie de caballos terroríficos, creo que la vamos a poder pasar, sí señor, las 5 am, nos pasamos la primera noche, 6 am, se supone que son 5 noches en Pinkies, noche 2, vale, supongamos que, algo malo va a pasar en esta noche, por aquí, 72 am, bueno, va a ser 72 am, no sé si es una referencia a My Little Pony o qué, hay algunas cámaras que todavía no he revisado, fíjense en esta, vale, hay algunas cámaras por ahí, un pony vaquero, qué cojones es esto, oh Dios, pero qué, qué está pasando, qué coño era eso, continuo, por aquí, can't die, crazy, time, se supone que estos son los extras, pero qué cojones, no puedo, ah vale, como ponía Star, pensé que tenía que empezar de nuevo, por qué pone 72 am, es como un glitch, y no me van a decir, y no me van a decir la hora, pero qué cojones le pasa a este juego, está rotísimo, tío, a ver, 72 am, qué cojones, creo que no me van a explicar cómo funcionan los nuevos animatrónicos, creo que voy a tener que deducirlo por mí mismo, y esa nueva animatrónica, hay varios, no, estos serían como la equivalencia a Freddy, Foxy y Bonnie, no, Foxy no, Freddy, Bonnie y chica, es que cada vez que parpadea la cámara, es que se mueve alguien, vale, oh, oh, no, no, espérense, Dios, no, 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 no es que cada vez que parpadeara la cámara, se mueve alguien, es que si tengo a alguien al lado, o no, qué está pasando, lo sabía, vale, era lo que les intentaba decir, que si tengo a alguien al lado, la cámara empieza a parpadear, ¿sabes? Pero y la curva de dificultad, y por qué pone primero 70, ah, 12 AM, tío, no 72, estoy gilipollas, tampoco lo pusiera muy claro, pero vale, son unas letras bastante raras, 72 AM, son las 12 AM, vale, ¿cómo van a ser las 72 AM? Tío, 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 se está liando pardas, se está moviendo todo el mundo, y no sé si vienen por la ventilación o qué, pero creo que debería dejar de mirar a las cámaras de arriba, solo a esta cámara, y mirar a los lados, y si veo a alguien, se apaga la luz, y si no, sigo con mi vida, ¿qué les parece ese plan? Es la una, a ver, no sé, creo que me va a dar igual las cámaras, ¿saben? Porque las cámaras, no me salvan la vida, además, a diferencia de otros Five Nights at Freddy's, no parecemos tener energía, así que, o tampoco tenemos puertas, ni tenemos linternas, ni nada así, tío, no me gusta cuando miro y me la encuentro ahí, no me gusta nada, son las dos, venga, seremos capaces de pasarnos esta noche también, tío, eso estaría muy bien, creo que ya puede estar aquí, no, lo vieron, ¿no? Está ahí, vale, se movió, vuelve a estar aquí, muy atentos, porque, mierda, ¿qué estoy haciendo? Lo hice mal, uf, uf, mal rollo, ¿vieron eso? Estaba a punto de atacarme, ¿parecer un pony o ser un rollo un poco raro? Tío, está guapísimo el juego, o sea, esa sensación no la habían conseguido, creo, otro fan made, la de tenerlo al lado mirándote, y tener que esperar que se vaya, es buenísimo, es buenísimo eso, vamos tío, creo que vamos a poder ser capaces de pasárnoslo, son las tres, si todo sale bien, nos lo vamos a pasar, ya le pillé más o menos el control, son las cuatro, de vez en cuando me dan un poco más de tiempo, ¿saben? por ejemplo, ahora que las acabo de espantar, ¿se van? se van un rato hasta que vuelven, supongo, o no, a lo mejor me dejan descansar, fíjense, no hay nadie aquí, lo que no sé es, las siguientes noches, ¿qué pasará? seguramente hayan ponis voladores del infierno, que vayan por la ventilación, o algo así, vale, ya se están empezando a mover de nuevo, son las cinco tío, venga, queda muy poco, oh shit, no, ¿qué está pasando? ¿dónde está? pasó algo raro, ¿no será la mierda del pony amarillo esa, que estaba escondida y no sé lo que hace? mierda, hay alguien, hay alguien moviéndose, moviéndose muy rápido, ¿lo ven? no sé dónde está, oh, vale, es la amarilla, pero yo, sí, la seis, se los dije, les dije que íbamos a poder pasárnosla, muy bien, muy bien, muy bien, nos pasamos las dos primeras noches, en la primera, en el primer vídeo, night three, y sale, y sale lila, sale lila, ¿por qué cambia? seguramente eso sea importante, vas a echarle tu simple vistazo a las cámaras, a ver si vemos alguna nueva, y si no, muy raro el tío, voy a dejar que la especie de puppet de este salga, voy a dejarme matar, vale, no voy a intentar ganar la partida de hoy, solo quiero ver el jumpscare, vale, creo que la que sale a jugar, es esta, bueno, les voy a dejar el vídeo de hoy por aquí, espero que les haya gustado, quiero que me pongan en los comentarios, si les ha gustado el six nights at pinkies, y si quieren que lo vuelva a traer en el canal, y me lo pase completo, tienen el link en la descripción, para que puedan descargárselo, esto ha sido todo por mi parte, y hasta la próxima.